Que no se acerque en nuestro barco. Voy a pelear. ¡Ah! 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 Matos tiburones. ¿Qué más? Animales enfermos. ¿Todo eso? Ajá. ¿Y qué más? Animales vivos. Animales siempre cariñosos, pero son tiernos y con estilo. ¿Y con estilo? Sí, con estilo. Ah, muy bien. Aquí está una abejita que hace coquillas. Ah, sí. Esta es la habitación de Alanis. Sí, esta es mi habitación. Esta es su camita. ¿Qué más? Este es su baño. Un chorro. ¿Cuándo se hace? Y un ratoncito.